¡Hola! Bienvenidos a otra semana aquí en Blogger México. Esta semana los integrantes hemos decidido como tema hacer un reto y toda esta semana subir video, es decir, que no va a ser un día sí y un día no. Espero que todos estén teniendo un gran inicio de semana y empezamos. Vi a mis redes sociales y les pregunté qué reto querían que hiciera. Como no me dijeron nada, me propuse hacer el reto del yo nunca nunca. Este reto lo iba a hacer con una de mis amigas, pero tuvo un contratiempo, así que ya no conseguía a nadie más en domingo, cuando todos salen. Así que vamos a empezar con su yo nunca nunca. Este es más un juego que un reto. Esto consiste en decir, por ejemplo, yo nunca nunca me he acostado con 10 negros en una noche y si lo has hecho, tomas un shot. Aquí tengo tequila, tengo un shot y tengo limón y sisal, porque no me gusta tequila solo, tan solo. Minel Hernández me pone, yo nunca nunca he besado a una mujer en la boca. ¡Shot! Ay, tampoco es arriba, ahí está. ¡Salud! Esteban Schouder me pone, yo nunca he podido tocar mi codo con mi lengua. No, yo tampoco. Salomón Jiménez me pone, yo nunca he tenido sexo en un avión. Yo he viajado en avión, pero de chiquito y no, nunca haría eso. Esteban Schouder me vuelve a poner, yo nunca he jugado la ouija. Yo tampoco. Sof Suárez, yo nunca nunca he besado a dos chicos en la misma fiesta. Segundo shot. Sof Suárez nos pone, yo nunca nunca he visto porno de enanos. ¿Qué mente tan enferma tiene Sof Suárez? ¿Por qué ver porno de enanos? ¿Cómo diría Daniel o vos? Lo más difícil de hacer porno de enanos seguro es cuando lo suelen a las camas o así. Carmen Ávila nos pone, yo nunca andaría con un marino. Digo, por aquí y todo el dicho de que dejan un amor en cada puerta. ¿What? Ruby Barbie nos pone, yo nunca nunca andaría con un bisexual. Ups, se vale. ¡Shot! Tercer shot. Dice, yo nunca nunca le he bajado el novio a alguien. No, yo tampoco. Nunca. La última dice, yo nunca nunca he tomado alcohol. Ya no quiero jugar. Último shot. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó recuerden suscribirse en la parte de arriba o aquí abajo al canal de Blogger México. En la caja de descripción les voy a dejar mi canal por si quieren irlo a visitar. Déjenme sus comentarios. Eso es todo. Yo soy Ángel y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!